Siempre la llevo conmigo, miren como se ve la piel hermosa, me siento super sexy y fuera de eso, pues hidrata mi piel, huele delicioso y el antiestrías de Siam lo uso todos los días, aquí pueden ver que de verdad he combatido las estrías, ya ni tengo y la clave está en usarlo diario y bueno, todos los productos de Siam los pueden conseguir aquí en el perfil y les voy a dejar un link, este es el WhatsApp, ahí ustedes los contactan y pueden pedir el producto que quieran y estén pendientes porque tienen nuevos productos, así que vean, les dice. Gracias por ver el video. Mis buenos días son más que buenos. Hola, hola cachetón, hola cachetón, hola papá, vas pa' la calle, vas pa' la calle, vamos pa' la calle pues. Hijo me voy a trabajar, chao cachetón, chao, una risita, una risita a esa barriga, una risita, esa barriga, esa barriga, esa barriga de quién es de papá. Ya, amor. Hola, hola cachetón. Mira. 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 Gracias por ver el video.